Bienvenidos a la exposición de pintura abstracta The Limits of Our World, Los Límites de Nuestro Mundo. Estudiando la obra del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein en esta exposición de pintura creada por Ricardo Serrano. Les vamos a mostrar a continuación los cuadros que conforman esta exhibición. Aquí tenemos expuestos 10 de ellos. Ahora les voy a dar un recorrido de estos 10, pero brevemente les muestro simplemente que la exposición va a recorrer el libro de Wittgenstein que se llama el Tractatus Logico-Philosophicus. Es el Wittgenstein y que va a ir explicando capítulo por capítulo aquello que no se puede decir con palabras. Wittgenstein está fascinado e interesadísimo en el concepto del lenguaje y cómo el lenguaje explica nuestro mundo. Lo que él está en todo momento buscando es explicar el mundo y tratando de verificar qué hace sentido y qué no hace sentido. Eso es lo que va a estar interesado. Y él se va a preocupar mucho por nuestra capacidad de expresar cosas, nuestra capacidad de poder comunicar las cosas. Y bueno, la exhibición recorre diferentes aspectos, tanto del libro de Wittgenstein, el Tractatus, como de su vida. La filosofía de Wittgenstein no se puede separar de su vida. Es muy importante tratar de entenderla, entendiendo la vida y todo lo que él pasó. Y bueno, esto es solamente una muestra de algunos de los cuadros. Aquí, por ejemplo, tenemos a Wittgenstein con dos de sus maestros, Gottlob Frege, filósofo alemán Gottlob Frege. Y sobre todo, muy importante, con el filósofo inglés Bertrand Russell, que fue como su mentor y su amigo y su maestro. Varios detalles de nuevamente buscando explicar el mundo, buscando explicar aquello que hace sentido, aquello que no hace sentido. Alguna conexión con otras disciplinas, como la ética, por ejemplo. Aquí tenemos la hazaña del rinoceronte, aquella simpática anécdota que sucedió en Cambridge, donde Wittgenstein fue profesor. Ahora les voy a mostrar, bueno, esa es parte de la exhibición, ahora les voy a pasar al otro lado de la sala. Un momento, por favor, para mostrarles cómo continúa aquí la exhibición. Aquí, por ejemplo, hablamos del tema del mundo de las figuras. Wittgenstein se va a preocupar por cómo el mundo conecta con las figuras, cómo el mundo crea figuras y va poco a poco explicando todo su edificio filosófico. Cómo nuestra mente crea figuras para explicarse el mundo. Y después esas figuras pasan a pensamientos y van a formarse como pensamientos abstractos. Estos son como caminos que nos llevan en esos pensamientos, en esas fotografías. Vemos también cómo esos caminos nos conducen a sitios. Nos explican nuestra forma de pensar, nos explican nuestro mundo. Aquí, por ejemplo, vemos este cuadro dedicado a la famosísima proposición número 7 del Tractatus. Después de haber explicado todo su edificio filosófico, durante seis capítulos llega al capítulo 7. El capítulo 7 habla de aquello de lo cual no podemos hablar. Sobre aquello que no podemos hablar, simplemente Wittgenstein nos dice, hay que estar en silencio. Bueno, la exposición fue creada por mí, Ricardo Sánchez Serrano. La convención se ha creado en Milán en 2017. Y siempre ha seguido creciendo un poco. Aquí, por ejemplo, este cuadro hace referencia al concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel, que se lo regaló a Alemán Wittgenstein, Paul Wittgenstein, quien perdiera el brazo en la Primera Guerra Mundial. Este otro, por ejemplo, se llama Green Chaos Needed, es ese verde, ese bosque, esa soledad que Wittgenstein tanto añoraba y siempre buscaba. Bueno, pues esta es la exposición, The Limits of Our World. Muchas gracias y muchos saludos.